hola amigos ganaderos de mi canal en esta ocasión traigo ustedes imágenes de este hermoso ejemplar se trata de una vaca que está apenas parida efe 1 producto de los cruzamientos de la raza archa y sueco rojo por la raza jersey a una vaca jersey se le colocó semen sueco rojo y se obtuvo este ejemplar resalto aquí en imágenes la gran calidad de ubre una ubre muy bien insertada con pezones muy bien colocados muy fuerte y la gran capacidad que esta vaca ha adquirido en su segunda lactación como les menciono está en su segundo parto apenas lo acaba de dar también destacó el tamaño es una vaca pues relativamente mediana su peso vivo está más o menos entre 390 y 420 kilos de peso vivo lo que hace pues que sea un animal ideal para explotarlo en fincas pequeñas de esta manera vamos a cubrir fácilmente sus requerimientos nutricionales y vamos a hacer que ya exprese todo su potencial genético también a esto la gran calidad de leche en cuanto a sólidos totales ya que ambas razas pues las que mencioné anteriormente destacan por esa calidad de leche de gran cantidad pues de sólidos totales lo que lo convierten en una leche ideal para realizar derivados lácteos aquí vemos pues que el animal se encuentra separada del resto pues para que reciba atención especial porque está pues recién parida bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo muchísimas gracias nos vemos en siguientes vídeos hasta la próxima